¡Mmm! ¡A mí me gustas de Scooby Snacks! ¿Cómo pudo suceder? Yo vivía una buena vida. Ahora yo puedo morir en la paz, conociendo Yo creí, yo comí mucho Scooby Snacks. ¿Dónde está Victor? Dijo que fue a buscar Scooby Snacks. Eso fue hace treinta minutos. Vamos a ver cómo estaba. Sí. ¿Qué pasó con Vikram? Creo que hay un libro de calculable mato. ¿Quién podría haber hecho? ¿De poco? ¡Fuiste tú! ¡Mataste a Vikram! Tú tomaste sus Scooby Snacks. Yo no mate Vikram. Yo encontraba estos Scooby Snacks en la de España. Los Scooby Snacks ya estaban medio comidos. ¡Vamos a llamar a un detective! Hola, ¿estás Detective Nariz? Sí, ¿cómo puedo ayudar? Una de los amigos ha muerto. Ven a la escena del crimen, por favor. ¿Dónde vives? 1600, Pennsylvania Ave, Prisa. Ya estoy aquí. ¿Cómo sabemos que es un policía? Ah, sí. Sí. ¿Este es su amigo muerto? Sí. ¿Alguien vio su morir? No. ¿Quién mató a Vikram? No. ¿Puedo verlo? ¿Tilt the book backwards y luego de verlo un poco y se va a fallar de la parte ¿Puedo verlo así? 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 No podemos verlo así ¿Puedo verlo así? ¿ futuramente son I recording right¿no? ¿ winter you want good ¿ No? ¿No? ¿Cuándo sea ¿Leyes detenida? ¿Están bajando School? ¿ τα ¿Quién podría haber hecho? Oh, wait. I thought you had more clonky. ¿Cómo estás? Alright, I'm still recording. ¿Qué haces a picrón? ¿Qué haces a picrón? Los Scooby Snacks en la España. ¿Qué haces a picrón? Los Scooby Snacks en la España. Es alright, es alright. I'm not going to look. I mean, this is all recording. More producers. Una de los amigos. I have a smile. I can't be like... One of our friends has died! 1,600 pencil back. ¿Cómo sabemos si es un policía? ¿Cómo sabemos si... ¿Qué haces a picrón? ¿Qué haces a picrón? ¿Cómo sabemos si... ¿Qué haces a picrón? ¿Cómo sabemos si...? ¡Cumos! 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 ¡Oh, I'm sorry! ¡Back, back, back! ¡Como, back in there! ¡Back, back, back, back! ¡I don't know if you can do perverse, but you can do it! ¡Como! ¡Cumos! ¡Cumos, pa, back in there! ¡Cumos! ¡Cumos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo suceder? Yo vivía una buena vida. Ahora yo puedo vivir... No, Jason, stop. ¿Qué? They're standing, they're laughing. I can't do that. All right, all right. Oh, boy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!